10 con 10 de esta mañana vamos a establecer contacto ya con nuestra compañera Fernanda Chamorro, una historia de nunca acabar también. Y que evidentemente habla de lo miserable del sistema de salud pública y más todavía para gente que padece de cáncer. Fer, buen día de alguna forma, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Marcelo? El saludo también para Amalia, para todos los televidentes. Así mismo, una vez más, estamos ante una manifestación de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares, APACFA. Ya ven ustedes el grupo que se está congregando a estas horas desde hace unos minutos aquí en el predio del Instituto Nacional del Cáncer del INCAN en la ciudad de Aregua. En este sitio, ellos y ellos una vez más se congregan para poder reclamar la falta de ciertos medicamentos. Desde el mes de marzo, algunos que tienen en stock de manera intermitente, pero que son sumamente necesarios para los pacientes que padecen de distintos tipos de cáncer. Principalmente para lo que es en torno al tratamiento contra el cáncer, el tratamiento de la quimioterapia. Algunos fármacos y los principales que ahora están en falta, dicen ellos, son la ensalutamida, pembrolizumab y decarbacina. Decarbacina, mejor dicho, son tres de los que están en falta, además también de ciertos estudios que no se pueden realizar hoy en día. Juana Moreno es una de las que está aquí hablando. Vamos a escuchar lo que ella está manifestando. Una vez más, estamos hoy aquí elevando nuestras voces. Y solicitando a las autoridades que tengan en cuenta esta situación. Juana, señora Juana Moreno, mucha fuerza ante todo. Ya la estábamos escuchando una vez más desde marzo. ¿Están ustedes teniendo falta de los principales medicamentos? No, desde marzo lo que falta es la ensalutamida. Si bien los pacientes lo están consiguiendo a través de recursos de amparo, se tuvo que recurrir nuevamente a recursos de amparo. Hay otros pacientes que no pueden realizar el recurso de amparo por varios motivos. Entonces, están sin tratamiento esos pacientes. ¿Otro fármaco que usted mencionaba? Es Pembrolizumab y la carbacina. En realidad, Pembrolizumab hace cuestión de tres semanas que está en falta. Se había previsto que con la licitación eso no ocurra. Pero, lastimosamente, el proceso no avanzó. Mucha fuerza, doña Juana. Sabemos que esta es una lucha que constantemente estamos viendo entre ustedes. Tanto hace falta y parece que constantemente se soluciona de manera, con algún parche, por así decir, y después continúan los problemas. La verdad que siempre tenemos soluciones parches, ¿verdad? Es por eso que nosotros creemos que con la modificación de la ley 2051 y si los procesos son más abreviados, entonces las licitaciones no van a ser tan extensas y tan engorrosas como actualmente tenemos, ¿verdad? Y que de esa manera también la provisión va a ser en tiempo y forma. ¿Faltan de reactivos también? Sí, reactivos para las pruebas de inmunohistoquímica. Estas pruebas, ¿verdad? Son necesarias para que el médico pueda tener un diagnóstico exacto y poder iniciar el tratamiento adecuado para cada tipo de paciente, especialmente las personas que padecen de cáncer de mama. ¿Son muchas las personas que en el caso de los fármacos tienen que acudir a algún tipo de acción legal para poder conseguir? Bueno, en este momento aproximadamente 15 personas recurrieron al proceso de amparo para esa lutamida. Acá en el INCAN existe un promedio base de 100 pacientes que mensualmente deben acceder a la ensalutamida. 65 pacientes aproximadamente están en este momento sin medicación. ¿Qué hacen mientras tanto? ¿Cómo continúan? Y están aguardando, ¿verdad? Están aguardando. Ya que no pueden, ¿verdad? Este... no... no... es imposible, ¿verdad? Que el paciente compre debido a que cada caja sale 40 millones. Nosotros entendemos que los medicamentos, este... oncológicos tienen un altísimo costo, pero como ciudadanos, ¿verdad? También nosotros tenemos derecho a la vida y el Estado tiene que garantizarnos ese derecho. ¿No les dan ninguna solución a algún otro lugar de donde ellos puedan realizar algún convenio con otro hospital? Y en realidad, este... varios compañeros obtuvieron a través de la DIBEM, ¿verdad? La DIBEM estuvo entregando en salud amida creo que hasta el mes de febrero o el mes de marzo, ¿verdad? Pero, este... lastimosamente también los presupuestos que ellos tienen no son solamente para medicamentos oncológicos, ¿verdad? No existe ninguna fundación, este... ni ONG, es que... que nos ayuden con el tema de fármacos. Concretamente, ¿qué le piden al Ministerio de Salud? Queremos la modificación de la ley 2051. Eso en primer lugar, ¿verdad? Que se... se vean, ¿verdad? Este... las herramientas legales necesarias como para que esto pueda ocurrir, ¿verdad? Porque de esa manera el proceso licitatorio va a ser también mucho más corto, ¿verdad? Y también les pedimos a los señores de las distintas industrias farmacéuticas a que tengan empatía con nosotros. Si bien contamos con el apoyo de muchos de ellos, ¿verdad? Este... siempre estamos en esta situación de faltantes. Y eso es lo que no queremos que continúe. ¿Cuáles son los plazos, por ejemplo, de los contratos que ahora tienen y a cuánto ustedes quieren que se revienten? No podría darte los días exactos, pero te doy un ejemplo. Por ejemplo, es 20 días después de la apertura de sobre, supongamos que hoy se realiza la apertura de sobre, los oferentes tienen 20 días hábiles para poder presentar nuevamente sus adendas, sus cuestionamientos, etc. Y eso va alargando el tiempo. Después, como mencioné, ¿verdad? Allí en el manifiesto, el artículo 27 habla de la formación de un comité de evaluación. En cambio, no hay un tiempo establecido para ese comité para que puedan dar su dictamen, ¿verdad? Y eso puede alargarse. Inclusive, hemos llegado a tener casos en donde ese comité de evaluación tardó más de 30 días en expedirse. Mientras tanto, ustedes corren y tienen una lucha contra... Mientras tanto, el proceso solicitatorio va estancándose, ¿verdad? Porque el último paso es la adjudicación, ¿verdad? Y luego la firma nuevamente de contratos. Y otra vez, esa firma de contratos lleva mucho tiempo, ¿verdad? Y luego las entregas nuevamente. Si bien el INCAM, ¿verdad?, encontró las herramientas como para que se pueda realizar un abastecimiento simultáneo, cosa que sucedió, ¿verdad?, con la primera licitación, que también hubo muchos inconvenientes, porque hay que tener en cuenta que si bien existe una descentralización, el INCAM sigue dependiendo del nivel central. Ya sea para el CDP, que viene a ser el Código de Disponibilidad Presupuestaria, o los PAD, etc. Y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas también encuentra que por cualquier coma, cualquier punto, se tenga que rever todo el proceso. Es lo que está sucediendo con el caso de los reactivos de inmunohistoquímica, por ejemplo. Que si bien el INCAM presentó en tiempo y forma, ellos cuestionaron otra vez y piden otra vez que se cambie el formato A por el formato B. Y eso lleva un retraso aproximadamente de tres a cuatro meses nuevamente. ¿Desde cuándo no hay esos reactivos? Desde el año pasado. PRONAC, el año pasado por el Octubre Rosa, había conseguido, ¿verdad?, una donación, pero no da abasto, porque hay que entender que la cantidad de pacientes también ha aumentado últimamente. Por aquí pasan mensualmente aproximadamente cinco mil pacientes mensuales, ¿verdad?, o más. Y eso hace verdad de que muchos pacientes tengan que someterse a este tipo de pruebas. Muchas gracias, doña Juana, muchas gracias. Están aquí varios representantes de diferentes sectores. También acá la señora me decía, bueno, ¿cómo me decían? Que el cáncer no espera. Hay que hacer todo lo más rápido posible. El paciente muere en solo esperar. Mientras tanto se dan los procesos licitatorios, la burocracia. Mucha burocracia y ya es hora que eso se cambie. Por eso estamos. ¿Usted viene en apoyo también de otros? Yo soy también paciente, sí. Así es. ¿Qué caso usted llegó a tener a lo largo de su tratamiento faltante? Gracias a Dios no me faltaba porque eran medicamentos que siempre el hospital tiene. Entonces no llegué a la gravedad de muchos otros pacientes. ¿No lo conoces de caso? Conozco, conozco perfectamente y el recurso de amparo inclusive se atrasa, no se cumple. Eso, sí, así mismo. Gracias señora Sonada. Susana Olmedo. Gracias, Susana Olmedo. Ustedes me dicen, compañeros, si tienen alguna otra duda. También aquí está la señora Juana, que siempre es la que hace de vocera también por parte de APACFA. Incluso podemos poner en altavoz para que ella escuche también. Fernández, antes de avanzar con eso, pedirle a Julio Rolón, que seguramente está sentado en su escritorio, si puede salir ahí afuera a conversar un ratito con los pacientes y también, por supuesto, con nosotros. Tenemos varias preguntas que hacerle. La verdad que recién quisimos hablar con el ministro de Salud, con Julio Borba, directamente con él. Está Julio Rolón por teléfono. Por teléfono. Hola, director, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Marcelo, Amalia, te saludan. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Marcelo, saludos, Amalia. Marcelo, perdón, Marcelo. Sí. Director, ¿vos estás ahí por el INCAM? Sí, yo estoy acá en la oficina. ¿Y no podemos salir ahí afuera a hablar con los pacientes? Claro que sí, estoy firmando documentos, estamos atendiendo a la gente y después yo me reúno con ellos. No, no hay ningún inconveniente. Pero tenemos 15 grados de temperatura como para que ellos estén ahí afuera esperando a que vos estén en tu oficina. ¿Esta es la prioridad ahora? No, escúchame un ratito y permitirme aclarar algo. Yo no estoy en mi oficina esperando que haga más calor. Estoy cumpliendo con mis funciones y la manifestación es independiente de mi presencia. Esa manifestación es un producto de la desesperación de los pacientes. Hemos conversado nosotros durante la semana y no es que se va a terminar la manifestación con mi presencia. Y te quiero aclarar eso porque lo que quería instalar ahora es como que yo estoy en mi oficina y estoy sufriendo el frío. Yo estoy ahora mismo cumpliendo con mis obligaciones. Estoy enfrentando a un señor acá con un cáncer de próstata que necesita un medicamento. Estamos tratando de ayudarle como a todos los días con todas las personas. Es importante que las cosas se veían como son. Y esa manifestación no depende de mi presencia ahí. Esa es una manifestación espontánea de la asociación de pacientes, de la cual soy socio también, y que fue conversada y que nosotros creemos que es justo desde el punto de vista que ellos tienen el derecho a manifestarse. Y lo que nosotros hacemos acá es tratar de que nada falte, de que todo lo que se necesita tengamos, estamos siempre predispuestos a solucionar los problemas. Es necesario llevar a ese nivel de análisis porque me parece injusto, sobre todo teniendo en cuenta que yo tengo acá aproximadamente 10 personas que necesitan mi presencia en la oficina porque yo firmo estos buenos de medicamentos que solamente salen con mi firma. Entonces, un poco para aclarar cuál es la situación, y por supuesto que voy a conversar con todas las personas que necesitan conversar conmigo, pero aclaro también que la manifestación es fundamentalmente por una cuestión que no depende del Instituto Nacional del Cáncer, puesto que nosotros hemos adoptado todas las instancias y ellos saben. Es más, ellos a mí me aclararon que no es una cuestión institucional contra el Instituto Nacional del Cáncer, sino es en forma de apoyo a nuestra gestión para tratar de que los procesos se aceleren en otros niveles en donde también hay mecanismos administrativos que no se pueden forsear porque la ley nos obliga. Entonces, es importante que las cosas, digamos, tal cual son. Yo no tengo ningún problema en hablar. Es más, yo soy parte de la asociación, yo convivo con estos pacientes, nosotros estamos todos los días con ellos tratando de lidiar con todos los problemas que van surgiendo, ayudamos institucionalmente cuando la institución no puede, también ayudamos de forma particular. O sea, acá hay un espíritu del cuerpo que lo que pretende es cuidar la salud del paciente con cáncer. Es decir, esta manifestación es parte de la expresión de los pacientes ante la desesperación por una situación que escapa institucionalmente al INCAN, pero para la cual nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo de cambiar las cosas. Claro nomás, eso porque me parece justo que digan que yo tenía asistina de las otras personas allá. Me parece muy interesante que puedas aclarar las cosas. De hecho, yo te digo una cosa. Pedimos hablar con Julio Borba, ministro de Salud, el número uno de la cartera estatal que tiene que garantizarle a cada paraguayo y paraguaya la provisión de medicamentos. Le llamamos a él, ¿sabe qué nos dice? Llámenle directo a Julio Rolón porque él es el que tiene que dar la respuesta. Te llamamos a vos. Vos decís que no depende de vos. Si no depende de vos y no depende del ministro de Salud, pero Dios mío, crucificado, ¿de quién depende entonces la solución para esta gente? Yo te entiendo millones de veces y te felicito porque estás ahí tratando de solucionar problemas de gente que está en tu oficina. Pero esta gente, doctor, ¿por qué somos impetuosos muchas veces? Porque nos ponemos en el lugar de esta gente que hace tanto tiempo está pasando el mismo vía cruz y decir, esto no es algo nuevo. Esta gente nos escribe, nos llama, nos pide por favor socorro. Y si el ministro de Salud nos dice, no es conmigo, es con Julio. Y si Julio dice, no es conmigo, es con otra gente. ¿Pero quién es lo que tiene que definir el penal, doctor? Espera, a ver, aclaremos una cosa. Sí, aclaremos. En un momento nadie dijo que no es conmigo. Y si Julio Borba, ministro de Salud, le dice que se comuniquen conmigo, es porque yo estoy al frente de lo que es el cáncer en todo el país y tengo la información precisa. ¿Y cuál es la situación actual? Hoy faltan aquí tres medicamentos. Uno que es la Saludamida, otro el Pembrolizumab. Y pronunciemos eso, no me estoy acostumbrándonos porque son medicamentos que se usan mucho. Esos medicamentos nosotros habíamos comprado hace un año y un poco más. Y compramos en base a una casística que surgía de los amparos. Ustedes saben que no todas las personas se animan a hacer los amparos. Entonces, evidentemente, la cantidad que compramos no fue la suficiente porque no reflejaba la realidad producto de la falta de información, puesto que este medicamento no estaba antes en la lista. Son medicamentos de altísimo costo. Para darte una idea, la Saludamida cuesta 32 millones la caja y es cada mes de por día. Y el Pembrolizumab, casi 30 millones, 4 ampollas a veces por sesión, 10 sesiones como mínimo. Nosotros habíamos incorporado estos medicamentos, pero en base a una casística que no era real. Y por eso activamos mecanismos de compra que están vigentes. Y por ejemplo, la Saludamida se abre el 16 de junio, o sea, dentro de tres días para la compra, por lo menos para dos años. Lo mismo el Pembrolizumab. Mientras tanto, ¿qué hicimos? Y lo hicimos institucionalmente. Utilizamos la herramienta del amparo como un mecanismo para que esa brecha no impacte sobre los pacientes. Pero, ¿qué pasa? Ese amparo tiene mínimamente 15 días, recordando que antes llevaba por lo menos 3 a 6 meses. Nosotros lo hemos bonificado a muchas cosas y se redujo a 5 a 20 días. Es decir, muchas personas están recibiendo esos medicamentos mientras se produce la compra, pero por la vida del amparo. Por otro lado, hay otro medicamento, que está bajada la vacina, que no existe en el Paraguay. Tenemos dinero para comprar y nadie nos puede vender porque los importadores nos están trayendo más. ¿Qué hicimos? Inclusive, traemos deslorina porque lastimosamente a veces no hay y tenemos que darle a los pacientes. Y después hay otro problema puntual, que es la inmunohistoquímica. Y que citan estos cuatro puntos porque son los que generaron esta manifestación con justa razón. El tema de la inmunohistoquímica. Nosotros, para que sepa la población, tenemos un equipo de la marca Roche, que es la marca más tecnológicamente, hablando, importante probablemente del mundo. Tenemos equipos propios. Cuando compramos los reactivos, tenemos que comprar para esa marca. ¿Y qué pasa? Hay empresas que lastimosamente entran en el medio del proceso diciendo, ¿por qué compran esa marca? Y se les tiene que explicar que es porque el Instituto del Cáncer es propietario de un equipo que requiere de esos productos. Y da la impresión, entonces, que estamos indicando la gente por lo que no es así. Doctor, disculpame que te interrumpa. Disculpame, doctor. Sí, disculpame que te interrumpa. Hay una ley vigente del cáncer. Y acá leyendo es muy lindo. Dice que el papel soporta todo. Hay cosas demasiado lindas acá. Todo es casi ideal. No se puede acelerar esos procesos de los cuales nos hablan. No se puede conseguir la plata. Es muy difícil, doctor. Un problema de plata no es mantener los problemas de plata. El problema está en que, por ejemplo, vamos a suponer que estaba todo listo para la adjudicación de la inmunohistoquímica. Por ejemplo, que es el que más impacta hoy en día en el bolsillo, puede pasarle a un millón y medio, a dos millones y medio cada suyo. ¿Qué pasa? Una empresa solicita una información y eso, lastimosamente, por ley, hace que tengamos que dar un plazo de día en día para responder. Y nosotros no podemos acortar. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Acá pasa que la 2051, que es la ley de contrataciones, debe modificarse. Y eso se está tratando en el Parlamento, el Parlamento que se presentó en el año pasado. Entonces, el INCAM y el ministerio, cuando hay pedido de observación o pedido de datos respecto a un llamado, es tratado de mano y pie, porque tiene que esperar los plazos que la ley ficha. Aún así, y eso es lo que yo le pedí a la compañía de la asociación, es que todos vengan aquí y veamos la forma de solucionar, porque yo te cuento que acá todos los días se hacen entre 60 y 80 personas quimioterapia regularmente, y pueden venir a constatar. Y unas 70 personas se hacen quimioterapia regularmente sin ningún problema. Es más, no es una cuestión, es que el Instituto Nacional del Cáncer no tiene medicamentos y la gente se está empezando a morir. No es así. Eso es lo que no quiero presentarles, porque si no, mucha gente, déjame venir. Yo les invito a entrar, desde ustedes que están acá con sus colegas, al sector de quimioterapia ambulatoria, donde 60 personas se están haciendo quimioterapia regularmente y no les falta absolutamente nada. Y si les falta, nosotros administramos los mecanismos para que no les falte. Acá, el problema de fondo, se trata de tres medicamentos, uno de los cuales no existe en el país, y dos de los cuales, 16 de este mes, ya se van a comprar, porque ese fue el plazo que nos fijó la Dirección Nacional de Contrataciones, por una cuestión legal que no podemos nosotros ir a romper. Entonces, yo lo que quiero más que entiendan es que nosotros estamos tratando de romper la burocracia, inclusive yo y el Instituto Nacional del Cáncer le proveen medicamentos al IPS, todos los días, al hospital de clínica, todos los días, en un marco de un convenio que requiere 80 firmas, y que nosotros decimos hacer unas firmas, no más que en fin, tratamos de solucionarlo. Hay cosas, Marcelo, que nosotros no podemos cambiar. Y la ley 2051, hoy, para el cáncer, no es un enemigo, a lo mejor es un enemigo más grande, por lo que es un poco que valeja. Y sí, pues me quedo con ese cartel que dice, el cáncer es una palabra, no una sentencia. Es muy fuerte, doctor, esa frase que está en una ficha de los pacientes. Y mira, si por ahí está en otro ámbito el hecho de que esto pueda acelerarse, pues ajustemos esas tuercas. No sé a quién hay que llamarle. Ustedes tienen conocidos, están muchas veces en el ámbito de la política. Un telefonazo puede solucionar. Alguien tiene que hacer algo, doctor, porque decía, doña Juana, 65 personas mal y están sin tratamiento. 65 personas y que cerca de 5.000, básicamente fue el número que aumentó de personas con cáncer. No, mira, cada año 12.000 personas se enteran que tienen cáncer, de las cuales lastimosamente el 50% de la mayoría en este país. Pero hoy esas 65 personas, me gustaría saber si necesitan el cáncer o el insumado, pues le dan salud a mí. A la salud a mí ya no dan el cáncer de próstata, por lo tanto, a los rebanos es lo que necesitan, ¿verdad? Pero a lo que voy nomás es, por más que yo les llame a Martelo, que es director de la DNSP, y yo te diría, acelerame eso, vos me vas a decir, me saca la lengua, voy a esperar 10 días o 15 días. Y por eso nuestra fecha de apertura, por ejemplo, en el caso de la salud a mí, pasó del 9 al 16. Estaba previsto 9, una observación, pasa el 16. Lo mismo con el otro medicamento. Entonces, lo que hay que hacer, por un lado, es un llamado a las empresas a acercarse y antes de empezar una acción que pueda atajar un proceso que afecte a la salud, venir y preguntar qué es lo que está pasando. Porque eso es lo único que yo puedo decir ahora respecto a cómo podemos acelerar los tiempos fuera del marco jurídico. Porque en el marco jurídico hay una obligación que cumplir. Y bueno, cambiamos la ley. De hecho, de hecho, en mi opinión personal, la ley 2051 debería crear un capítulo aparte, se llame salud, en donde los plazos sean los íntimos. Porque si no, vamos a estar siempre así. Y particularmente en el cáncer, en donde la necesidad es ayer, no podemos estar esperando. Y evidentemente el que redactó tampoco pensó en eso. Entonces, la única alternativa es hacer lobby y modificarla. No, de hecho, está planteada una modificación de la 2051 y ahora que estamos en un contexto electoral, podemos a los que están ahí, que se vuelven a candidatar, decirle, señores, cambien poco estas dos o tres leyes para demostrar ya que ustedes no van a esperar el próximo gobierno, sino ahora mismo. Entonces, no voy a mi parte. No tengo ningún inconveniente en contestar. Todo lo que haya que contestar es más. Nosotros con la asociación trabajamos en conjunto desde el punto de vista de que estamos viendo la planificación. Ellos tienen acceso a la información. Juana, que es la secretaria de la asociación, tiene acceso a todos los procesos. Ella sabe que todo el esfuerzo que el Ministerio y el INCAN están haciendo. Y cuando sale de nuestro ámbito, ocurren estas cosas porque es una especie también de llamada de auxilio a la cual recurrir porque realmente el cáncer nos puede esperar. Y bueno, nosotros nos comprometemos contigo. Decías que le iba a recibir a nuestro equipo. Ahí está Fernanda. Está también con la gente de la PAC. Así es que te agradecemos por tu tiempo. Valoramos también el hecho de que salgas a hablar porque eso es importante, que la gente hable y dé la cara porque este es un país en donde muchos de los responsables se esconden. Entonces, también se valora el hecho de que haya salido al paso y bueno, y ojalá que la gente pueda tener una solución. No, así mismo. Yo lo que quiero es garantizarle a los casi 30.000 a 40.000 pacientes que tienen cada año aquí, ya sea para tratamientos nuevos, para controles, etcétera, etcétera, que nosotros como Instituto Nacional del Cáncer estamos operativamente hablando, llevando adelante el mismo trabajo. Y que estos problemas que surgen ahora, nosotros vamos a resolverlos. Yo les garantizo eso y el ministro me ha dado todas las atribuciones para que yo pueda, en el ámbito que sea, empezar a ver. La DNCP es una instancia donde nosotros vamos a tener que acercarnos al señor Pablo a dialogar y ver la forma de solucionar. Yo la ordeno siempre y la toco el contrato. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, Fernanda Chamborro también que está ahí trabajando en vivo, Amalia. Trabajando en vivo. Bueno, él dice que tiene que firmar muchos documentos. Me callé nomás porque me voy todo yo cuando pasan este tipo de situaciones. Yo no puedo porque me pongo en la piel de cada una de esas señoras ahí que está con su dolor y no iba a tener que estar manifestándote porque el medicamento está en la espera de una ley que no sé quién habrá redactado, que los enfermos pueden esperar y no se puede esperar. La enfermedad uno no la elige, señores. Y mañana le puede tocar a uno de esos que están ahí hoy sentados calentando la silla para tener que modificar esa ley. Así nomás es. No, y la verdad que es una verdadera pena. Y no es probable que le estoy deseando el mal a nadie, sino que a cualquiera le puede tocar porque está muy sensible. Y es complicado realmente este tema cuando te dicen que la ley te ata las manos. Entonces desatemos ese nudo porque si no la gente va a seguir muriendo acá en nuestro país. Y yo me pregunto nomás lo siguiente. ¿Cuánta gente más tiene que manifestarse? ¿Cuánta gente más tiene que morir? ¿Cuánta gente más tiene que pasar por esta situación que es realmente indeseable? Y reitero, y me quedo con esa frase, que el cáncer es una palabra en una sentencia. Porque acá uno dice cáncer en Paraguay, yo me voy a morir. Me queda muy poco tiempo de vida. Y son muy pocas, Marcelo, las personas que tienen esa contención espiritual y decir, no, yo voy a salir de esta. La mayoría de las personas se entrega a la enfermedad. Y peor aún, cuando tenés este tipo de panorama, donde tenés que manifestarte para tener un medicamento. Decime una cosa, el tema del recurso de amparo, ¿cuánto te puede salir? Y disculpen mi ignorancia en el tema. No tengo idea, pero podemos averiguar. Y era lo que le quería decir, porque viste que él ya se sulfuró también de entrada conmigo ante mi actitud, ¿verdad? Pero digo nomás yo, no sé si todas las juanas que están ahí van a tener. No, no, no. Porque por más que te cueste un 100 mil, no sabes si vas a tener, porque vas a preferir comprar lo mejor del analgésico que te va a calmar el dolor. A recurrir a un amparo que después te respondan y te digan, no, no tenemos para comprar el amparo. En este caso, pues, él dice que hay la plata, pero que la ley no le habilita. Y lo que decía doña Juana, no todos pueden recurrir al recurso de amparo, entonces tienen que convivir con ese dolor que es realmente cada vez, imagino, más insoportable. Vamos a seguir en instantes con Fernanda, con más testimonios ahí desde el Instituto Nacional del Cáncer, que de hecho, es el único a nivel país. Tenemos en todo el Paraguay, para casi 8 millones de personas, los habitantes actualmente, un solo centro que trata el cáncer de manera integral. Integral, por decirlo de alguna forma. Y es nuestra realidad. Por eso, en este año electoral, como decía Rolón, tenemos que pensar 3 o 4 veces antes de a quién le vamos a votar. Gracias, Fernanda, por este contacto. Ahí estamos, conferencia. Gracias, Amalia. Para comentarles, no más brevemente, acá del otro lado ya llegó, salió de su oficina Julio Rolón. Perfecto, ahí estamos. Entonces vamos a tomar ya también la entrevista con él y a ver qué es lo que pasa después. Muy bien, valió la pena, entonces. Gracias, gracias. Gracias, Fernanda.